Te despedí si lo hago todo seguido, hombre Ahí viene, ahí viene Ahí me vengo, me vengo Celebrador Soundtrack del Scarfly Muy lleno Lo peor, que aún me acuerdo Esto no es lo difícil No, no, no Comenta un poco Bueno, continuamos Después de que hay el corte imprevistamente Bueno, sigamos Y este aún sigue jugando Red Faction Guerrilla ¿Ah? Que aún tú seguís jugando Red Faction Guerrilla Yes Uh, los espermas que quitan energía No se puede Digamos, laboratorio de Lambda Por así decir Sí, estamos en el laboratorio Lambda Aquí no se puede pasar Vamos por acá Quien se aparezca me lo he hecho Uh... Uh uh... Oh oh... Uh... Ay, no puedo llevar el puto camión a la base Entonces, en tu opinión Red Faction es la leche, ¿no? Si, pero es que es muy difícil algunas misiones Si vas a tener equipamiento adecuado, te vas a ir a la chucha Ok, salvamos a este científico Hola Bájame y pare A lo que vamos a este tipo para abrir la puerta Este tipo es Barney disfrazado de científico porque dijo Fascinante, jamás pensé que viviera cosas así Como se ve que hay aquí Oh, el puto de la placeria Que cojones me están disparando con plasma, wey La ventana no se puede romper Ley anti... Anti... ¿Cómo que llaman? Ley de la física Ley de la física Tuco, 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 tuco Tuco, 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 tuco Si tengo un cañón de plasma porque yo ya no disparo Interesante ¿Qué es eso? Si, si, lo estoy mirando, soy ciego, hombre Oh... Mierda Mierda Bueno La entrada posible se hizo mierda Nos dieron... Radias... Filas nucleares significa que hay que ocupar... El teletransportador No se va a ir No se va a ir Oye, aparecían Shin ¿Me atacan? Ah, ya, son perritos amistosos Perritos amistosos Y esta es la vuelta que me cura Vale, ahí hay una completamente salida Pero ahí hay otra cosa Ahí hay unos hoyos Que si me buggeo Puedo lograr entrar No, mejor no voy a buggear el juego Digamos ¿De qué me sirvió teletransportarme? ¿De qué? De energía de teletransportación en bajo Esa se llama con la reactor Perdón Putos ninjas de mierda Mejor le dejo por acá ¿Qué me pegáis? Bueno, al menos fuimos a Shem Uy, uy Uy, uy Quería me andé creando Ya, por aquí Pero no disparéis Para solo Ah, me ha perseguido un helicóptero Estoy por hacer problemas de caer la buena Bueno, sigue Atajo Nunca me agarrarán con vida Bueno, antes de ocupar el teletransportador Voy a ver Que haya una salida Obvia Porque ni cargando lo ocupo en mano El cristal no se puede romper Bueno, aquí hay una salida obvia Voy a dejar la torreta hacia atrás A ver si te estoy No A ver ¿Qué te pone a no? No No Ok Con agua Cualquier cosa que nos haya ayudado Y ya En el agua Oxígeno No Lo ven Siempre busca Ay, zombis La salida obvia Sí, pero no La vida es así Interrupciones familiares Seguro No, no pongan ¿Me escuchaste? ¿Eso es cierto? Sí, lo escuché Lo escuché Un cuchico gritando Ah, déjalo Dejalo así Sí, güey En el video Ya está Con interrumpido Ay, por la chucha Ojo Yo cuando está vigente Yo de cuando Bueno, no hay que reclamar Si mi familia está Todo el día Y todos los días Excepto cuando salen A comprar Y güey Así Casi nunca No puedo pasar Para acá Vamos a tomar Oxígeno Con la llave inglesa La llave inglesa No, el loco Que me lanza órganos Un regalito ¿El zombi que se saca las tripas? Sí, y te las tiras Mira, un zombi normal Hace tiempo que no lo veía Die, bitch No, se me volteó el auto Por la concha Su madre, güey Jeje, trolling Levántate auto Culeo La hueá Jeta Se le voltea el auto Ah, esto que yo era una forma Para cagar estos hueanes Vale, agüita con espermato Eso es que te quitan el traje Vamos para acá Uy Ya se le puede poner una tarta Pone el S4 Ah, no Poner el S4 Y Y voy a desvoltear el auto Les puse el S4 en En el piso Cuando pasen Pum Se van a la mierda ¿Sabéis qué pasó al activar una válvula? ¿Qué? Salió el puto pescadito tiburón mutante Ay, pescó culiote Tengo una bala, a ver No, pero se sumergió el hijo de puta No importa, esperemos Ah, me troleó el culio Uy, me dijeron de lleno one Don't worry Killing his prey Atropelleó el culio Qué bueno Al menos lo hice enojar Peso, buguéate Peso, pesecito, buguéate No, no, no No te buques No te buques ¿Qué pasa si tiro a granada al agua? Bueno, alguna rara Solo a tomar que me está apuntando sola Pescaíto, que se bugea ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Verdad que está bugeando? ¿Pueda, fue el agua? Toma Me lo eché por la escuela No, se bugeó Ahí está Oh, lo maté Y no fue necesario el arco La ballesta ¿No? No Sí, 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 lo logré, lo logré Lo maté con el lanzacohete Lo maté de mocha Oh, esto se parece Byshock Las cámaras esas que te sacan el aire Digo el agua Buenas Sí, está ahí que a Big Daddy Qué buena Multorio Corco Hay que modificaciones las en el auto ¿Qué es eso? ¿Qué qué? ¿Qué carajo? Recordatorio Nunca prisiones los botones Recordatorio Y presiona el botón Aquí dice que reguetito No sé qué chucha Recordatorio Me cagó el botón Mierda Hay algo ahí, rojo ¿Qué es eso? Dinamita Mmm Un suspicious Dinamita ¿Dinamita oculia asfalto? Era obvio, ¿no? Cierto Tenía que dispararle un puro generador Y ya Tenía que dispararle a un puro generador Y ya Es66 Ahí está Cállate tú También la Es decir, igual Es decir que el hombre ¿DulhaON? ¿Dulha? Dulu ¿Qué es eso? Siren ¿Dulha� spun Es como un Vortigaun, pero después del jugador que lanza mosca y tiene pozo de brazo, es como el oro de Mortal Kombat y lanza rayitos eléctricos. Genial. Si no me equivoco, ese es el Vortigaun, pero versión guardi-guerrara. Ay, otra vez. Ahora son dos. No cochiné, ¿cierto? No. Bueno, ¿están cocheando al lado mío o a...? Cocheando, cocheando. Y ahora se fue. Ahí está el puente. Y me va a matar. Puta, mariscón, ¡oh! Ese es ese se escucho. Hermano, ese es lo chistoso, weón. Sí, vos se va, weona. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente episodio con las peleas familiares y las interrupciones. Chao. 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 La maraca. La maraca. La maraca. La maraca. Quiero ir abajo el puente culiao, pero muy... Ni mi bomba de la senda yo, esta weo. Un puente de alcaida. El puente indestructible de los santos, que si se destruye. Nada, weón. No, 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 no. Bueno. Ni de alcaida, sí, ni de alcaida. Ay, no, 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 no. Chao. Hombre, ahora se supone que lo voy a hacer. Oh, oh, y ni sabía ni que era por acá. Qué instruición. ¿En serio? No sabía que era por acá. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Realidad alternativa, puta esta pasa. Me duró 50 segundos. Chao. Chao.